para dividir fracciones siempre se multiplica primero esta diagonal 8 por 4 y se coloca en la parte de arriba ahora multiplicamos esta otra diagonal 3 por 2 y colocamos en la parte de abajo para simplificar esta expresión como están con multiplicación arriba y abajo buscamos arriba uno y abajo otro que se puedan simplificar por ejemplo el 4 tiene mitad abajo el 2 también así que mitad y mitad de ellos mitad de 4 2 mitad de 2 es 1 listo abajo queda solamente el 3 el 3 lo único que tiene es tercia pero arriba este 2 ni este 8 ninguno tiene tercia verdad entonces ya no se puede seguir simplificando que quedó arriba 8 por 2 que sería 16 que quedó en la parte de abajo 3 por 1 que sería 3 respuesta